¡Mira, por fin! Necesito hablar con usted. ¡No me toques! ¡Mentiroso! No tenés corazón hacerme esto a mí, ¿eh? Por favor, una oportunidad. ¿Oportunidad? Tuviste miles de oportunidades de detenerme. Sin embargo, ¿qué hiciste? Volviste a lo más fácil. Y encima arrastrado, arrastrado. No te importa que tu mujer te metiera en los cuernos. Ok, ok, ok. Diga lo que quiera. Insúlteme, descargue, descargue. Pero hablemos, hablemos. Me voy a hacer moscas, ¿sabes? Manuela, por favor, decile que la amo. Y decile que yo lo odio con toda mi alma. Y decile que no puedo vivir sin ella. Y decile que para mí está muerto, que descanse en paz. ¡No me toques! ¡Basta! ¿Qué? ¡Me tienen harta! Miren, ¿saben qué? Yo a ustedes dos los quiero mucho. Por eso los voy a dejar acá encerrados hasta que arreglen esto. Manuela, 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 por favor, hábleme. ¡No me dejes de cerrado! ¡Basta con esta alarma! ¿Larma? ¿Yo? ¿Qué plata me hablas? De mis ahorros te estoy hablando. ¿Dónde están? ¿Qué ahorros? ¿Que vos tenías ahorros? Sí, tenía. ¿Dónde están? ¿Qué me te habla con mi hija? ¿Qué sé yo? Lo hice, tu papá no te va a robar la plata. Ah, no. ¿Y quién fue entonces? Pero todo lo que pasa en esta casa, la culpa la tengo yo, hija. Dale, mami, ayudame. Yo tenía ahorro. Los vengo juntando desde que empecé a estudiar para comprarnos piano. Y vos me lo apapanás. Pará un poquito, Eloisa, por favor. ¿Yo qué sabía que vos tenías plata conmigo? Y vos, si querés que pare, entonces hacé algo. Yo no sabía nada de tu plata. ¿Sabés lo que debe haber pasado? Tu hermano te la sacó. Claro, nunca sabés nada, ¿no? Primero lo de la cajita musical, ahora esto. Porque sí, porque vos me robaste. Estás muy... Te odio, ¿sabés? Estás muy nerviosa. Estás mal, estás mal, coche. ¿Qué me mirás así? Yo no fui, ¿eh? Y Largo tampoco. ¿Qué me querés decir con eso? ¿Eh? ¿Qué me querés decir? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen? ¿Por qué me dicen? ¿No habías abierto la puerta? No, no, en eso estaba, pero se trabó la cerradura. No, 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 no. ¿Remo y Vida están adentro? Sí, matándose. No, no, no en el sentido que vos pensás, ¿eh? Bueno, abrí la puerta. No, no, dejá los carriles en sus cosas. En la sala de profesores. Bueno, pero está ocupada. ¿Abrí la puerta, te digo? Vida, por favor, hablemos. No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. Me rebota todo, me espelta. No quiero escuchar a mi vida. No sea chiquilina, Vida. ¿Qué? Que no sea chiquilina. ¿Usted se lo dejó chiquilina acá? Pero, por favor, déjame explicarle. Yo ya la eché a mi mujer de casa. A mi ex mujer la eché. Ella tomó por asalto la casa. ¿Por asalto? ¿Por asalto también se metió en tu cama? ¿Por qué me hacés esto si yo te amaba? ¿Eh? Yo te amo, te amo, Vida. ¿Por qué me ocultaste que vivía con ella? Si me decías de convivir justo y hace tres días que estabas viviendo con ella, yo justamente, yo que soy la reina de las cornudas. No, insistas, porque no te abromás. Manuela, te van a sumariar. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se pelean por mí, chicas? Se trabó la puerta. Ah, mirá qué bueno. Me vuelvo acá. No, es mentira. No se trabó la puerta. Vida y Remo están acá adentro y ella les hace de campana. Ah, chilín, chilín. A ver, permiso. Déjenme ver. ¿Qué pasa, Salveti? ¿Necesita mirar para aprender? ¿Me quiere enseñar algo? ¿Lograré cuando quiera? Usted es un baboso y me tiene harta. ¿Pero qué es este cabrón? ¿Qué hacen todos afuera acá? Abre la puerta. No, lo que pasa es que se trabó la puerta. No se trabó nada. Remo y Vida están adentro, encerrados como dos adolescentes. ¿Encerrados? Sí. ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Bártan! ¡No le estoy haciendo nada! ¡No le estoy tocando! ¡Hable bajo, por favor! ¡Le hago una propuesta! ¿Por qué no hablamos usted, mi exmujer y yo? Los tres. ¿Qué me estás proponiendo, Remo? No le estoy proponiendo nada con esa cabecita sucia. ¿Qué? Nada. Le estoy proponiendo que aclaremos las cosas. Su mujer ya me aclaró las cosas. Están aclarando sus cosas. Aclarando, oscureciendo, querrás decir. A mí me van a tener que aclarar este asunto, Manuela. ¿Qué pasa que este muchacho remo es de tranco largo? Vida. Vida, Vida, por favor, no me deje. Si no me mire lo que soy, piel y hueso, loco de amor. ¡Vos me dejaste! ¡Vos te cortaste solo! ¡Abrime, Manuela! ¡Abrime la puerta! ¡Abrime, Manuela! ¡Abrime, Manuela! ¡Abrime! ¡Abrime, Manuela, por favor! Sí, por favor. Vida. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le dices hoy? ¿Cuántas veces te dije que no me jodan, eh? Voy, voy, voy. Vení, vení. Vení, sentate. ¿Vos sosperado, Poli? Te van a dejar la cara cuadrada de tantos golpes. Sí, pero cuando tirás el corpino y de repente escuchás el... Me encanta, me vuelve loco. No, vos estás enfermo. Y encima se ponen locas, se ponen locas. No, vení, vení. Te voy a preparar. Mi amor. Hola. ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Qué pasó hoy? Que no nos vimos en todo el día. Sí, es cierto. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Ay, y más o menos. Con un par de bardos con mi viejo, pero bueno. Sí, para variar yo también. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada. Lo de siempre. ¿Y vos, con tu vieja, qué pasó? Que no pasó. Pasó todo, todo lo que te dije. Pero bueno, mi viejo está ahí medio que... Que no sabe para dónde agarrar, si está con vida, si está con mi vieja. La verdad está medio perdido, medio desorientado y... Y yo la veo... Yo la veo llorar a mamá y... Me pongo loco, no sé lo que hacer. ¿Y qué vas a hacer? Bueno. No sé yo. Yo creo que... Que tenés que confiar en tu viejo alguna vez, ¿eh? Que él lo va a solucionar. ¿Eh? Sí. Huesitos de azúcar son lo mejor. Huesitos de dulce quiere el cachorrín. Huesitos, huesitos, marca trivilín. Huesitos, huesitos, marca trivilín. No, mi amor, no me sirve. Vamos a hacer otra, ¿sí? Con un poquito más de onda, un poquito más de garra, ¿viste? Estamos vendiendo algo dulce. ¿Hacemos otra? Vamos con otra, sí. Dale. Este jingle de porquería me pide otra. Huesitos de azúcar son lo mejor. Huesitos de dulce quiere el cachorrín. Huesitos, huesitos, marca trivilín. Huesitos, huesitos, marca trivilín. Huesitos, marca trivilín. Bueno, ¿vos qué? No, ¿con tu papá qué pasó que me dijiste que tenía? Y nada, lo mismo siempre, Bruno, yo te dije. ¿Segura? Sí, qué sé yo, a veces, nada, no entiendo cómo puedo ser la hija. Pero bueno, lo único que espero es que no se la agarre con mamá. ¿Eh? ¿Con tu mamá dijiste que no se la agarre? No. Bueno, fue una manera de decir, ¿viste? Que a veces ellos discuten y él se la agarra con mamá. Es lo que ellos discuten. Vos me estás diciendo, estás insinuando que lo de la vez pasada, lo del golpe que supuestamente se cayó tu mamá, pudo haber sido tu papá. No, no. No, yo no estoy insinuando nada. Vos estás diciendo que mi viejo se atacó con mi vieja y que por eso ella tiene el... No sé, no sé, viste cómo es tu viejo así de impulsivo, que por cualquier cosa mínima se pone loco, por ahí la trompeona. No sé. Que no te toque un pelo a vos, porque se la va a agarrar conmigo. Cortala, Bruno. Porque yo lo conozco a mi viejo, ¿eh? Yo sí lo conozco y él es un tipo que, bueno, sí, tiene esa forma de ser que es bruto y se la agarra con todo el mundo, pero él no es así. Quizás soy yo, que anda medio cargado, ¿no? Por lo de mi viejo, que me la agarro con tu papá y no tengo que nada. Perdóname. Bueno, entonces no te la agarrés con mi familia. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Eh, ¿a dónde va a ser Elo? Sale todo. Sale todo. Maggi, ¿puedo hablar con vos un segundo? Bien. Sí, no me tenés que pedir permiso. Eh, necesito que hables con la gorda, digo, con... ¿Qué pasa con Cata? No, 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 no pasa nada. No sé, pregúntale a ella, pero espero que lo que se le está cruzando por la cabeza no sea cierto. Eh, tenés que hablar con ella, ¿sí? Sí, pero hoy no vino. Bueno, hoy, mañana, cuando sea, pero a vos te va a escuchar, ella es tu amiga. ¿Eh? Eh, házeme caso, hablá con ella. ¿Vos estás bien? Te extraño. ¿Vos? Eh, ¿yo? Eh, bien. Ahora empecé a entrenar de nuevo a lo del turco y tratando de meter la cabeza en los libros que nunca toqué en mi vida. Qué bueno. Bueno, sí, eh, ¿tu mamá sigue loca, como siempre? No, no, está un poquito más tranquila, como me voy a estudiar, sabés que estoy distanciada de vos. Hasta llamó a la directora para ver cómo estaba, pero como estamos peleados, nadie le puede decir nada. No estamos peleados, mamá, si yo te quiero. ¿Qué? Yo te quiero. Mi amor, yo también te quiero, por eso no entiendo si los dos sentimos lo mismo, porque no estamos juntos. Tiempo, más y tiempo, por favor, yo, yo pasé por muchas cosas y, y se me, la cabeza la tengo en mil pedazos. Necesito tiempo, ¿sí? Por favor. ¿Todo bien, amistad? Sí, perfecto. Mejor así. Si fuese en otro momento, la hubiese reputiado, mirá. Pero tengo que ser más inteligente que ella. Me encanta que estés así, ¿sabés qué, Miguel? Estoy segura que vamos a volver, que vamos a ser felices. Sí. Más así. Está bien, ya sé. Tranquila, despacito. Ya sé. Chao. Chao. Cata, guardá esa plata que es peligroso, dale. Bueno, pero no va a ser la última que cuentes, ¿eh? ¿Vamos por más? La semana que viene tengo uno de enjuague bucal y otro de detergente, si te va. Vamos, Catalina, que no me gusta que estés con esa plata acá, dale. Esperá un cachito. Señor, yo le quería preguntar si a mí después no me puede probar en lo mío, en lo que a mí me gusta, o con la banda, en algo serio. Sí, bueno, lo vemos, llámame. Bueno, vamos, Cata. Gracias, Lolo, sos un amigo, ¿eh? Vamos. ¿Qué vas a hacer con toda esa plata? Ya no tengo vestida. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al cole? No, yo te voy a ir a otro lugar. Pero, Julián, yo te quería agradecer por estar conmigo, por apoyarme en este momento. ¿Sabés qué, Cata? Soy yo el que te tiene que pedir disculpas a vos. La verdad que nunca pensé que esto iba a terminar así. No, 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 pero vos no tenés que pedir disculpas. Hiciste lo que creías mejor. Y además a mí nadie me murió. Yo elegí estar acá. Es una regla del juego. Sí, sabés que yo también estoy recordando algunas leyes de este ambiente. La verdad, no me van, nunca me fueron. Sabés que no es tan malo ser docente, ¿no? Bueno, no des mucha vuelta con esa plata, ¿sí? Yo no puedo creer el caradurismo de esta gordita, loco. Encima que la tengo que esconder en la radio con un jingle pretende que la haga cantar en público. Mirá, no lo puedo creer. La que estaba buena era la minita del flequillo, ¿no te parece? No, ni me hablés de esa mina. Me dejó con unas ganas. Aparte, ¿viste el cuerpito que tenía? Estaba para comérsela. Esta te va a hacer comer vos, a la vez. ¡Gracias!